¡Pah! Bueno, mi gente, los quiero dejar invitados para mañana. ¡Ojo! A ver, hay uno que no puede mirar bien, pero ¡Pah! Esto es para los fans, para los seguidores. Mañana en Entretanilandia, el papi, el mici, vamos a cantar. Dale tu corte, bendiciones. Gente, llegamos a Entretanilandia. Y lo primero que les quiero contar es que de 6 a 7 de la tarde, 2x1 en todos los juegos. ¡Pah! Compra una entrada, pero se suben 2 personas, mira, 2x1, de 6 a 7. ¡Pah! ¿Quieres estar en la silla voladora? ¡Pah! ¿Quieres invitar a tu hijo al barco pirata, chico? ¡Pah! ¿Quieres venir al traban? ¡Pah! ¿O quieres venir al tiro al blanco para pasarlo con tu mamá? ¡Pah! ¡Oye! ¡Llegamos al kamikaze! ¡Pah! Entretanilandia tiene kamikaze. ¿Quieres llegar al dumbito? ¡Pah! Oye, desde acá, desde Entretanilandia, con mi corset, los quiero dejar invitados. ¡Pah! A venir a los caballos. Bueno, y desde acá, el tagadá, ¡conche nomás! Desde acá, te sigo mostrando los juegos. ¡Pah! Estamos en el tagadá, en Entretanilandia. ¡Pah! ¡Pah!